Hola chicas, bueno, hoy traigo el videito de la respuesta de las preguntas que ustedes me hicieron por Facebook Así que si no me tienen, acá abajo en la cajita de información les dejo mis Facebook para que me agregue porque siempre hago este videito de preguntas y todas esas cosas Así que bueno, espero que no se aburran, que se entretengan y voy a partir para hacer el video lo más rápido posible y que no quede tan largo Bueno, la primera pregunta, a de antemano decir a todas las niñas que muchas gracias por las preguntas que me hicieron, por darse el tiempo y les mando un beso gigante La primera pregunta me la hizo Katherine de Ventas Online y me preguntó, ¿cómo lo haces para ir juntando plata para comprarte cosas? Bueno, yo hace como 2 o 3 semanas estaba trabajando, ya no trabajo en la tienda en la cual trabajaba y todo lo que me había comprado es con la plata con la que yo trabajaba Ahora, bueno, tenía unos ahorros, me llegó plata y todas esas cosas así que me he ido comprando cosas que me gustaban pero siempre la verdad es que ha sido por mi mérito con la cual me compro cosas cuando, por ejemplo, me gusta algo y no tengo plata vendo mi ropa por Facebook así como las cosas que ya no me gustan y todas esas cosas y así junto plata y a veces mi porolo igual me regala cosas cuando me gusta algo y todo pero la verdad es que igual no me gusta como depender de mi porolo para todo así que como que trato de juntar mi plata por otra parte y eso May Melgoza me pregunta, ¿hace cuánto tiempo que haces video? Bueno, la verdad es que hace poquito igual, hace como más o menos 7 meses, 8 meses como del invierno del año pasado yo pienso que es mucho tiempo porque creo que igual tengo hartos suscriptores o más de 800 igual es harto en tan poco tiempo para lo que yo creo así que de antemano muchas gracias a todas las niñas que me siguen y suscriben a mi canal Nene Oviedo me pregunta, ¿hasta cuántas veces has llegado a grabar el mismo video? porque no te gustó como queda bueno, la verdad es que yo sí uso un editor, pero así como no tanto para grabar outfit más que todo o para fechas importantes, para mostrarles más o menos que pueden ocupar pero, anda, por ejemplo, este video le pregunta si me equivoco o no me gusta como sale lo grabo una o dos veces, pero ya sin más no si no me sale, digo, ya chau, no me salía el video y era nomás pero no grabo así como tanto, así como que, por ejemplo, digo una palabra mal y termino el video, no, o sea, sigo hablando, me da lo mismo si no, creo que uno no tendría como esa personalidad y si te sigues por como tu persa y todo eso así que no, no grabo tanto el mismo video varias veces Grisel Soto Navarro me pregunta ¿acaban los productos de maquillaje o te quedan acumulados por ahí? bueno, cuando son mis favoritos, así como, por ejemplo, el delineador de ojo la base, el polvo compacto la verdad es que los acabo y los vuelvo a comprar pero, por ejemplo, lo que es máscara de pestañas, labiales, sombras, rubores y esas cosas las tengo acumuladas porque si sale uno nuevo, lo compro si me gusta otro, lo compro así que eso tengo harto acumulado la otra pregunta me la hace Valentina Garrido Rebolledo y me pregunta, ¿tienda de ropa favorito? ¿tienda de ropa favorita? bueno, mi tienda de ropa favorita yo lo dije en un video anterior, en el de preguntas parece que en este momento es París porque tiene todo lo que me gusta mi marca preferida es Roxy y ahí está, Topshop también me gusta y ahí está, Poster también me gusta y ahí está y la marca propia que es Oposic también tengo varias cosas así que, por este momento, París es mi tienda preferida y también me preguntó ¿qué tipo de música escuchas? bueno, la música que escucho es por ejemplo, me gusta el Drum and Bass me gusta el Dancehall y me gusta así como Rihanna sí, esas son como mis tres cosas preferidas o sea, la onda Rihanna me encanta me hace todos sus temas me gusta y la onda como Dancehall y Drum and Bass me encanta como para salir a carretear o sea, yo voy a esos lados a carretear como de ese tipo de música igual, por ejemplo, si salgo con otra amiga y todo y voy a un lugar que tocan reggaetón o sea, igual me las sé, las coreo las canto, de hecho voy al festival el lunes a Verdad Yankee me gusta, pero así como si yo tengo que elegir algo no elegiría eso pero si lo escucho no me va a enojar no sé, es como raro pero eso ese es mi tipo de música preferida Belén Ángel Navarrete me pregunta mi edad cosa que no se le pregunte a una mujer de edad no, pero tengo 22 años nací el 24 de junio de 1990 dale manito arriba si naciste en los 90 por favor porque creo que fue la mejor época de la vida así que dale manito arriba si naciste del 90 al 2000 dale manito arriba Carolina Valenzuela Zúñiga me pregunta ¿es verdad que en Youtube paga por las veces que la gente ve tu video? la verdad es que yo veo hartos videos así como de inglesa y todo eso y yo tengo entendido que sí que algunas chicas les pagan cuando se asocian a algunas cosas y todo lo que es por lo menos a mí no me pagan si me quieren pagar paguenme pero no me pagan y creo que todas partimos haciendo lo mismo por interés pero cuando obviamente ves que te pagan como que te motiva mucho más a hacer las cosas porque tiene como algo retroactivo por detrás pero a mí por lo menos no me pagan y yo encuentro que es bueno porque también es un esfuerzo que uno hace en compartir las cosas y encuentro que deberían pagarle a todas las niñas de Youtube que hacen videos porque todas ponen de su parte ponen su cariño y todo eso y me pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar un canal como el tuyo? bueno yo le diría a todas las chiquillas si quieren hacer como un canal de moda que se atrevan que me agreguen a Facebook que me dejen su canal y así yo les puedo dar consejos pero la verdad es que yo creo que es un consejo no y cada uno tiene que ser uno si tú querés por ejemplo hacer un canal de uña hácelo tenés que demostrar lo que a ti te gusta o sea yo por lo menos no voy a hacer un video de maquillaje porque la verdad es que no soy seca y no sé hay muchas niñas chilenas que sí saben y sí son secas y yo por eso mismo siempre veo sus videos y sus canales pero la verdad es que yo solamente les doy el consejo que sean ellas mismas que muestren todo pero cuando tienes que hablar por ejemplo de tendencias la idea de mostrar todo tipo de tendencias o sea por ejemplo si ahora mismo serían las flores a mí no me gustan las flores pero sí hablaría de ellas y la verdad es que sí me compraría algo porque es de tendencia y eso es como el consejo como tratar de abarcar todos los lados que sean de moda o sea no solamente lo que te guste Nati de Temusco me preguntan tus blogs de moda favoritos bueno la verdad es que yo siempre veo así como los blogs como TAM TUM ay no sé cómo es pero veo una página donde uno sube fotos y ahí como que veo muchas y de las cuales me inspiro como de la moda y todo eso la verdad es que no podría yo creo que voy a hacer más adelante un video de mis canales de YouTube favoritos porque me lo han pedido mucho manito arriba si quieres que haga el video de mis 10 canales favoritos de YouTube y en los cuales yo puedo poner todos los canales que visito que básicamente los de moda no son nadie chilena que son todos como de Inglaterra de Estados Unidos de España de Barcelona y de todas esas partes y lo que es de maquillaje que si veo a las niñas de acá porque eso es lo que yo quiero aprender y de verdad les entiendo así que yo creo que los voy a hacer en este momento no les podría mencionar porque son muchas las que veo Carolina no me equivoqué Katerine Guiluz me pregunta ¿cuál es tu spandex favorito? y lo tengo acá en este momento mi spandex favorito es este plomo este plomo que es súper hiper largo y está muy 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 de moda porque yo lo ocupo totalmente ahora en verano con short entonces más o menos cuando es como tarde noche me lo pongo encima y creo que queda súper bien con botón todo con zapatillas también me pregunta tus zapatos favoritos como lo pudieran ver yo creo en el video anterior son estos zapatos negros que si quieren saber más de ellos métanse a mi canal examinen mis videos y ahí aparecerá mis zapatos favoritos Josie Ayala me pregunta ¿hace cuánto que es Borolea? ah bueno la verdad es que en el canal me gusta hablar mucho de mi vida privada porque encuentro que no no es como de tanto interés en verdad pero Boroleo hace cuatro años con la misma persona que se llama Sebastián así es bueno Vanessa León me pregunta ¿cuántos años tiene tu hijo? bueno a lo mejor varios de ustedes no sabían pero yo tengo un hijo que tiene dos años y medio y se llama Luciano y él sí es el amor de mi vida así que si varios no sabían ahora lo saben por lo mismo porque nunca hablo como de mi vida privada ¿no? pero eso bueno Cintia Parra Villegas me pregunta ¿qué youtubers ves? eso lo dije recién en la palabra yo creo que varias niñas siempre me preguntan eso así que voy a hacer un video con mis 10 canales de moda favoritos así que denle manito arriba si es que quieren ese video el color de labial favorito es el que tengo en los labios en este momento que es el Hello Pink el 701 de Maybelline de la línea ¿cuál es? la línea Hydra Extreme me costó 2.290 así que este es mi labial favorito de ahora el outfit que odias y jamás te pondría la verdad es que para mi esa pregunta es difícil de responder porque la verdad es que de ropa no odio como nada o sea todo bien combinado creo que se ve súper bien y pega harto así que no odio ni un outfit ni algo que jamás me pondría creo que por ejemplo si tú me preguntabas hace 3-4 años atrás yo te decía que las tachas eran solo de los punky pero ahora está de moda y yo las ocupo entonces creo que nada bueno esos pantalones así pata elefante gigante no lo ocuparía pero bueno uno nunca sabe la moda en verdad las vueltas que da me pregunta blanco o negro ¿qué creen ustedes? blanco o negro independientemente que ahora ande con una blusa o sea con un ay ¿cómo se llama esto? con una polera blanca con rayas obviamente que el negro o sea el negro adelgaza yo creo que muchas de nosotras abusamos un poco del negro a veces pero denle manito arriba a las que tienen por lo menos más de 2 o 3 cosas negras en su closet yo creo que todas y me quedo definitivamente con el negro rubor favorito hasta este momento es este rosado intenso de Avon que me gusta mucho y lo he ocupado bastante rubia o morena difícil elección la verdad es que estoy pasando por un proceso así como full cuático de que hacerme en el pelo como que creo que cuando uno está mucho tiempo con el mismo look con el mismo color o con el mismo pelo de largo y todo como que está fome está fome por lo menos para mí y creo que cuando uno quiere cambio en su vida creo que un cambio radical es lo mejor que uno puede hacer cuando una mujer se corta el pelo yo creo que como que su autoestima sube su estilo cambia su estilo cambia y la verdad es que me gustaría mucho cortarme el pelo así hasta como por acá así hasta como por acá corto hasta los hombros y hacerme flequillo me gustaría mucho 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 les voy a dejar abajo les voy a dejar abajo una foto en la cual estoy como pensando en cortarme el pelo así que si a ustedes les gusta el corte para mí desde la manita arriba y la verdad es que de color prefiero no sé en verdad súper difícil prefiero morena si tú eres morena y si es rubia rubia creo que el color natural del pelo es el más bacán por algo está contigo así que cuando uno se tiñe el pelo se vuelve totalmente esclava onda yo me hice las mesas californianas hace como dos años y siempre voy a tener las puntas más claras que la parte de arriba entonces por eso también me lo quiero cortar porque ya las he visto demasiado y ya no me gustan así que eso me quédate con tu color de pelo no rubia morena con el color de pelo que tú tienes naturalmente Paulina Vallejo me pregunta perfume favorito y es este de Agatha Ruiz de la Prada que se le imagina me queda nada así que lo volveré a comprar me encanta Grisely Soto Navarro me pregunta parece que ella me había preguntado no sé qué Grisely Soto Navarro me puso te maquillas todos los días aunque no salgas o solo para ocasiones bueno la verdad es que todos los días me encrezco las pestañas y me echo máscara aunque no salga porque igual un chico es mi poro y todo y no que te vea así toda rancia así que igual me arreglo un poco me echo corrector me encrezco las pestañas y me echo base o sea ahí me echo máscara pestañas pero cuando salgo a carretear así me arreglo harto porque creo que no sé que ese es como tu momento para verte yo no sé si tú salías a carretear tú siempre tenés que ser la más bonita de la disco del pub o del lado de que tú vayas así que ahí si me arreglo harto me echo base me echo polvo me echo sombra y todo y esa era la última pregunta si no me equivoco si era la última pregunta volver a repetir y darle las gracias a todas las niñas que me hicieron las preguntas mando un beso gigante así que si ustedes vieron este video denle manito arriba a las niñas que me hicieron las preguntas bueno chiquillas espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido a mi me encanta este tipo de videos así que yo creo que voy a volver a hacer el volumen 3 así que si no me tienen agregado en facebook háganlo porque siempre pongo en el listado y así puedo responder las preguntas que ustedes tengan dudas sobre mí y me quedan conocer más les mando como les dije un beso gigante y nos vemos en el próximo video chau